Música En Water 7 ocurrió uno de los plot twists más increíbles de la serie Los carpinteros de Galila en realidad eran los miembros del CP9 Algo que sorprendió bastante al espectador El CP9 es una agencia secreta que trabaja para el Cypher Ball Trabaja directamente bajo órdenes del gobierno mundial Este cuenta con expertos asesinos que manejan el Rokushiki Un arte marcial que consta de 6 técnicas de combate Que son Zoru, Gepo, Kamié, Ryankaku, Shingan y Tekai Suscríbase si lo dije bien Este nivel de poder me lo han pedido desde hace bastante tiempo Es hora de traerlo al canal Hoy me siento con bastantes ganas de hacer niveles de poder completo de todos los miembros del CP9 Claro, intentando hacerlo lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto Las peleas mostradas en Ennis Lobby fueron increíblemente épicas Ya que todos los hombros de paja mostraron power-ups muy grandes para ese momento Para vencer a estos enemigos que trataban de conseguir un arma central utilizando a Robin Primeramente, mi opinión personal y este video lo hago en base a mi criterio Si ya has visto mis niveles de poder ya sabrás cómo ir a los tiros Ya he subido niveles de poder de organizaciones como el Okashichibukai y los revolucionarios Así como los hombros de paja y tripulaciones de algunos Junkos Si gustan puedes pasar a verlos luego Te invito a que me sigas en mis redes sociales para que estés al tanto de cada actualización del canal Te recomiendo a que mires el video hasta el final, sin duda será muy interesante Te invito a que te relajes Busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación Sin más que decir, empecemos con el video Aquí tenemos a Lasky, uno de los primeros miembros en mostrarse del CP9 Fue a someter a los eruditos en O'Hara hace 20 años Claro, hablamos antes del comienzo del viaje de Luffy Este es papa de Califa y no se sabe nada acerca de su relación con ella Su nivel de poder es un gran misterio y no quiero especular ya que le quitaría la validez a este nivel de poder Claramente su nivel de poder es desconocido, se le pudo ver usando Zoru cuando atacó a Niko Olvia Esto me da por entendido que también dominaba el Rokushiki Así que en conclusión, su nivel de poder es un misterio Pero esperen, eso no significa que era muy fuerte Sino que no puedo referenciarlo con los demás miembros del CP9 Que se han mostrado sus capacidades Aquí tenemos a este hombre de negro que no tiene nombre Así que a este sujeto desconocido que pertenece al CP9 le pondremos Jaimito Muy bien Jaimito También tiene un nivel de poder desconocido así que no puedo profundizar sobre él Lo único que puedo decir es que también manejaba el Rokushiki Por ende que no era un debilucho aunque claramente no se sabe su nivel con certeza Estuvo al lado de Lasky y fue uno de los que sometió a los eruditos en O'Hara Este hombre de negro en lugar de borrar los recuerdos de los eruditos Fue partícipe en la masacre que hubo al llegar a la Buster Call Así que Jaimito era una buena persona Aquí tenemos a Spanding El jefe del CP9 hace 20 años y padre de Spandang Fue el encargado de llevar la investigación de O'Hara Al igual que su hijo es un cobarde y orgulloso de su cargo Su nivel de poder es un misterio Pero sin duda es un debilucho Pero como no se ha visto llevar ningún enfrentamiento No pudo dar su nivel con seguridad Demostró ser muy dramático cuando Obia le disparó Spanding sigue las órdenes al pie de la letra de los ancianos del Gorosei del gobierno mundial Este asesinó al profesor Clover siguiendo órdenes de los ancianos del Gorosei Y llamó a la Buster Call que arrasó con O'Hara desapareciendo en la isla Causó un daño terrible a una pequeña Nico Robin que quedó con grandes cicatrices debido a este acontecimiento Muy bien ya con esto terminamos con los personajes con un nivel de poder que no puede determinarse debido a poca información Sigamos avanzando Aquí tenemos a Spanding, el jefe del CP9 para el momento de Warter 7 y Nislovi Ya que actualmente está en el CP0 bajo órdenes de Rob Lushie Es hijo del anterior aumentado Spanding En pocas palabras es un cobarde con poder sobre sus subordinados Es tan débil que su Doriki es de 9 y el de un Marín normal es de 10 Es incapaz de aprender algún movimiento del Rokushiki Sus mayores atributos son la inteligencia, el engaño y la habilidad para la tortura Creen que la justicia justifica los medios y no le interesan los inocentes Se vio muy rudo al torturar a Robin y dañarla psicológicamente Su mayor objetivo era conseguir el arma ancestral Plutón Pero no logró conseguirlo Su gran debilidad lo convierte en el miembro más débil de CP9 Su principal habilidad para el combate es el dominio de la espada Funfri Es algo extraño pero es una espada que combina con Manomi Siendo una espada que puede transformarse a un elefante Incluso tiene una forma híbrida En primera estancia 8 años antes de los hechos de Warter 7 Spanding pertenece al CP5 como a su jefe Se encargó de incriminar al carpintero Tom y llevárselo en el tren marítimo Pero no antes de recibir un golpe de Frankie Que era llamado Cutiflan para ese momento Que terminó dañándole el rostro Volviendo a los hechos de Ennis Lobby Robin al liberarse lo golpeó con bastante fuerza Por todo lo que le hizo a ella y a Ohara Aquí tenemos a Nero La última incorporación del CP9 Es proveniente del West Blue Hizo presencia cuando escortaban a Robin y a Ennis Lobby Su nivel de poder no es muy alto Ya que es un recluta Solo dominó 4 de las 6 técnicas de Rokushiki Las dos faltantes son Tekai y Shigen Esto hace que no tenga una gran defensa y ataque Para compensar el Shigen utiliza pistolas Su Zoru no era tan rápido como el de sus compañeros Ya que no daba la sensación de teletransportación Siendo mucho más lento Un gran punto a su favor es que es un buen estratega Que analiza los contextos a la perfección Supo de antemano que atacarían por el techo del Buffington Para llegar hacia el vagón de Robin Pero se anticipó y llevó una pelea con Frankie Donde también dedujo que su punto débil era la espalda En fin, no logró vencer a Frankie Lushi dio por sentado que Nero no estaba calificado para estar con ellos Y decidió eliminarlo ya que sería inútil para la organización Sus armas características son dos pistolas Su único enfrentamiento mostrado fue contra Frankie Pero terminó siendo derrotado Luego este agente iba con intenciones de matarlo Pero intervinó Lushi y le dijo que no podían matarlo Y es así como decidió darle 3 segundos para escapar Y luego utilizó el Shigen 5 veces Y lo arrojó a armar en pleno Aqualaguna Conociendo a Oda probablemente aún se encuentre con vida Aquí tenemos a Khalifa La exsecretaria de Iceberg y único miembro femenino del CP9 Es hija de Laska Y proveniente de una familia de asesinos del Grand Line Tiene mucha astucia pero parece ser demasiado torpe Ya que confunde a Chopper con Nami Siempre les reclama a Spandran de acoso sin razón alguna Su nivel de poder es considerable Tiene bastante fuerza en las piernas Y un buen estilo de lucha Maneja el Rokushiki y es usuaria del Agua Awa no Mi Una paramesia que le permite generar burbujas Para limpiar a sus oponentes Quitándoles la fuerza y también puede crear una barrera de jabón La mayor debilidad es que con el agua pueden lavar las burbujas Khalifa tiene un Doriki de 630 Luchó contra Sanjin en el lobby Siempre estuvo por encima de él Ya que nuestro querido cocinero por sus ideales No quiso golpearla Solo se defendía para luego ser derrotado con la habilidad de esta gente Aquí terminó apareciendo Nami para darle peleas Así como terminó derrotándole un enfrentamiento largo Debido a su poco control con la fruta Ella terminó siendo despedida por Spandran Aquí tenemos a Kumadori El miembro más obediente de la organización También es muy excéntrico Parece honrar el código de los samuráis Ya que cuando se deshonra Carga con la culpa y tiende a hacerse puku Pero al momento de apuñalarse Usa Tekai instintivamente En fin, su nivel de poder es bastante alto Siendo un maestro de Rokushiki También es un ermitaño ya que puede utilizar el Semei Kika Para controlar sus funciones corporales a voluntad Utiliza su pelo para el combate Somentiendo a sus enemigos Su arma principal es un bastón En el inicio lobby se enfrentó a Nami Y esta no le llegó ni por los tobillos Chopper llegó para ayudar a Nami Con su astucia escapó con la llave Chopper tampoco era rival para Kumadori Este agente hirió gravemente a Chopper Y lo obligó a comer la segunda rumblebol Pero eso no fue suficiente para hacerle frente a Kumadori Eso hizo que Chopper comiera la tercera rumblebol Transformándose así en Monster Point Derrotando muy fácilmente a Kumadori Con su fuerza abrumadora Sin duda este agente tiene un nivel de poder bastante alto Aquí tenemos a Fukuro Este agente que parece una pelota Y tiene una crema llena en su boca Este miembro del CP9 Tiene un Doriki de 800 Su fuerza no es cualquier cosa Ya que puede dañar la defensa de Franky a puñetazos Debido a su fuerza extrema Su velocidad es bastante alta para su tamaño Siendo el mejor en la técnica Zoru Es un gran usuario de Rokushiki Manejando las 6 técnicas de combate Con bastante categoría Es capaz de medir los Dorikis de sus compañeros Claro, este ranking es de fuerza física Antes de los hechos de Ennis Lobby Fue una misión junto con Kumadori y Jabra Donde terminaron asesinando una gran cantidad de personas Dando a relucir sus grandes habilidades En Ennis Lobby llevó un enfrentamiento directo con Franky Donde pareciera la cabeza Ya que este cyborg se quedó sin cola A recuperarla utilizó su Cube of Ben Para derrotarlo definitivamente Pero no sin antes llevar una pelea intensa Donde recibió bastante daño Aquí tenemos a Blueno El dueño de Herbar en Water 7 Se encontraba infiltrado bajo órdenes de Spantan Para encontrar los planos de Plutón Sin generar sospechas Ya llevaba haciendo esto 5 años Habló con Robin cuando llegó a la isla Y le dijo que el CP9 se encontraba allí Y tenía que ir con ellos Este agente del CP9 Fue uno de los personajes más increíbles de la organización Tiene un Doriki de 820 Siendo el cuarto más fuerte Maneja el Rokushiki Y es un saludo de la Doa Doa no Mi Una fruta del tipo paramesia Que le permite crear puertas en cualquier superficie Estas puertas parecen llevarlo a otra dimensión Donde puedes recorrer grandes distancias Y estar seguro de sus oponentes En combate utiliza sus puertas Para moverse libremente por el entorno De camino en his lobby Blueno enfrentó a Sanji Para recuperar a Robin Terminó llevándose a la de regreso Sanji casi rompe su Tekai Pero terminó siendo derrotado junto a Sob Luffy determinado llegó en his lobby Para recuperarse una cama Y Blueno le hizo frente Nuestro protagonista dio a relucir su aumento de poder Dañando a su Tekai Y dio a relucir por primera vez Ullar secando Derrotando a Blueno con su Tekai más fuerte En primera estancia este agente estaba confiado Pero terminó siendo derrotado Aquí tenemos a Habra Uno de los miembros más élites del CP9 Es muy astuto y competitivo Intentó engañar a Sanji Diciéndole que es hermano de Nico Robin Y que a ella le habían secuestrado unos piratas Pero no logró engañarlo Matió una rivalidad al estilo Sanji Solo con Kaku Es un maestro de Rokushiki Siendo capaz de moverse Utilizando el Tekai Su Doriki es de 2180 Lo que da por sentado que es bastante fuerte Es un usuario de la Inu Inu modelo Lobo Una swan que le otorga al consumidor La capacidad de transformarse en un lobo O un híbrido entre hombre y lobo Aumentando en gran parte su fuerza física Potenciando sus habilidades de Rokushiki En Ennis Lobby llevó encontronazos con Lushi Y Kaku Ya que se negaba a creer que es más débil que ellos En fin Le dieron una de las llaves y se acostó a dormir Sogekin entró en la habitación en la que él estaba E intentó robar la llave sin que éste se diera cuenta Pero el gallo lo despertó Y así como un jabra furioso Intentó acabar con Sogekin Pero para su fortuna cayó del piso de arriba Kaku y Zoro Aquí ocurrió algo muy cómico Zoro y Sogekin terminaron esposados La llave la consiguió Nami Pero también fue acorralada por Jabra Aquí apareció Sanji para hacerle frente En una pelea que constantemente cambiaba de liderazgo Sanji obtuvo un gran power up Al mostrar su llave el Jumper Y logró vencer a este agente que no era nada de ellos Aquí tenemos a Kaku El nariz under CP9 Que estuvo infiltrado como carpintero de Galeilat Fue el que se encargó de decir que Ermeri era irreparable Maneja el Yontori El estilo de cuatro espadas Y es un maestro de Rokushiki Es capaz de correr muy rápido y saltar grandes distancias Su Doriki es de 2200 Siendo el segundo más alto de la organización Es muy determinado en los combates Se nos mostró cuando luchó contra Sogekin en la sala de Iceberg en Water 7 Luego en el islo Bispanda le dio un Akuma no Mi La Ushi Ushi modeló jirafa y le otorgó una llave Esta zona le permite transformarse en una jirafa o utilizar una forma híbrida Sus armas características son dos Shikomisue Sin duda es muy fuerte Llevó un enfrentamiento con Zoro en la biblioteca ya que curiosamente El primero en entrar fue Zoro Comenzó una gran pelea entre dos personajes muy serios y fuertes Katu se transformó accidentalmente en jirafa Y terminó aún cayendo en el piso donde se libraba la pelea de Jabra con Sogekin Aquí Zoro y el gran héroe enmascarado terminarían siendo esposados por errores En fin, luego de quitárselas Zoro siguió enfrentando a Kaku en una pelea llena de técnicas de gran nivel Y terminó venciendo con su nueva técnica Kiki-Q Toru Ashura Finalmente Zoro le dice que tiene un mensaje de Pauli Estás despedido Este agente termina dándole la llave que tiene en su bolsillo Y termina desmayado tendido en el suelo Actualmente está en el CP0 Antes de seguir avanzando me gustaría que me dejaras en los comentarios Tu orden en el nivel de poder del CP9 Para que debatamos un poco Sin más que decir Sigamos avanzando Aquí tenemos a Rob Luchi El miembro más poderoso del CP9 con un Doriki de 4000 Al principio se nos mostró como uno de los carpinteros de Galeila del Dike 1 Se hizo pasar por una persona moda utilizando la ventriloquía con sus mascotas Hatori Cuando se reveló su identidad dio a relucir su voz Su nivel de poder es muy alto y es reconocido por los 7 guerreros del mar Ya a los 13 años se ha reconocido por haber matado a 500 soldados Y una tripulación pirata en solitario En la historia Rob Luchi ha sido el miembro más fuerte del CP9 Cuando enfrentó a Luffy por primera vez barrió el suelo con él Rob Luchi es un gran maestro de Rokushiki Es un solo de la fruta Neko Neko modelo leopardo Una son que le permite transformarse a un leopardo Y en una forma híbrida entre humano y leopardo Su fuerza es tan grande que dejó a Franky fuera de combate con un solo golpe en el estómago Es muy free y determinado en el momento de la batalla Pero se vuelve muy sanguinario cuando se transforma Es muy inteligente y astuto, podrá fácilmente ser el jefe de la organización Pero es probable que por su papá Spandance se quedase con el opuesto En Ennis Lobby se enfrentó a Luffy en una pelea muy épica Donde dieron a relucir increíbles técnicas No hubo ni siquiera un respiro, fue una de las mejores peleas mostradas En su estado base Luffy estaba aguantando Pero no es hasta que utiliza su yard secando Que logra golpear rotundamente a este gran agente Y terminó derrotándolo con su tercera marcha Destruyendo en gran parte la torre judicial Los hombros de Paja se alegraron bastante ya que habían vencido un gran adversario Posteriormente Luffy formaría parte del CP0 El gobierno mundial decidió que no podían perder a ese gran aliado Que sin duda no es nada débil Y este fue mi niveles de poder de todos los miembros del CP9 Sin pasarme ningún detalle por alto Intentando hacer el video lo más completo posible Ahora está el CP0 pero no puedo hacer un nivel de poder Ya que no se nos han mostrado todos los miembros Y el video quedaría incompleto Rob Luchi es uno de mis personajes favoritos Me gustaría verlo a futuro llevando enfrentamientos Aunque dudo mucho que pueda enfrentar a Luffy en igual de condiciones Te invito a que te suscribas si te gusta One Piece Ya que subo bastantes videos de esta magnífica serie Me gustaría que me dejaras tu opinión acerca de este video Y tu recomendación para el próximo Sin duda alguna este video no sería nada sin tu comentario Si te gustó el video me gustaría que me lo dejara saber de abajo en los comentarios Déjame un buen like Ya que me anima a subir más videos de One Piece Suscríbete para no perderte mis próximos videos Gracias por llegar de esta parte Soy Miguel de Vicente Te mando un abrazo Hasta la próxima ¡Suscríbete para no perderte mis próximos videos! ¡Suscríbete para no perderte mis próximos videos!